Se que sobran las palabras, se que ya no hay esperanza Si nunca quisiste abrir tu corazón Y el tiempo que compartimos, pude ver que estar contigo No tenía ningún sentido ni razón Y lo de dar todo por nada, eso es historia pasada Ya no pienso cometer el mismo error Ya no entregaré mi cariño Como cuando era un niño Ahora quiero recibir y dar amor Y para serte sincero, aunque siento que aún te quiero Y aunque aceptarlo me cuesta, se acabó Y es Raúl González, mi amor Tú querías sentirte amada Atendida y admirada Te gustaba ser el centro de atención A ti poco te importaba Tabas lo que te sobraba Y exigías siempre a cambio lo mejor Y lo de dar todo por nada Eso es historia pasada Ya no pienso cometer el mismo error Ya no entregaré mi cariño Como cuando era un niño Ahora quiero recibir y dar amor Y para serte sincero Aunque siento que aún te quiero Y aunque aceptarlo me cuesta, se acabó Dime por eso Música 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 Gracias por ver el video.